Casa Adoración Zulpango presenta Una vez más reunirnos para alabar y adorar el nombre del Señor Y bueno también les damos un saludo a las que nos ven en sus casitas Que no pueden estar aquí aún Pues les mandamos un saludo, un fuerte abrazo Que Dios les bendiga Y aún ahí en donde ustedes están Dispongan su corazón para alabar y para adorar al Señor en este día Recuerden que es un tiempo que hemos dispuesto Como mujeres para aprender del Señor y para adorarle también Entonces vamos a dejar todo lo que nos impida alabar a Dios Y vamos a dedicar este tiempo al Señor Yo creo que es necesario tener un tiempo con el Señor Es necesario poder alabarle, buscar su rostro Vamos a inclinar nuestro rostro ahí en donde están Y vamos a orar Señor te damos gracias Dios por este día Padre Gracias Señor porque tu amor Padre una vez más Nos permite Dios estar aquí Señor Delante de tu presencia Señor Gracias Padre por cada una de mis hermanas Señor Que aún ha dispuesto su corazón Padre para escuchar tu palabra Señor Padre tú toca su corazón en este día Señor Y que aún este tiempo de alabanza Padre Pueda ser un tiempo en el cual Señor Podamos conectarnos Señor contigo Padre Y podamos adorarte Señor y alabarte Padre de todo nuestro corazón Señor Padre que no sea solamente palabra Señor Sino que verdaderamente sea una adoración Señor de nuestro corazón Padre En el nombre de Jesús te damos gracias Señor y te decimos Padre que tú eres incomparable Señor Padre te decimos Padre que tu amor es grande Señor que no hay nadie como tu Dios En el nombre de Jesús Padre que no hay nadie como tu amor es grande Gracias Señor bendito eres Padre Amén Señor y Amén Pues les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a alabar a Dios Vamos a adorarle y ahí en tu casita también hermanas Pónganse de pie ahí en donde están y alaben al Señor como si estuvieran aquí con nosotros Así es Señor te adoramos Padre Porque no hay nadie como tu Señor ¿Quién es como tú? Nada se compara a ti Con tu gran amor y misericordia Precioso amor Has derramado en mí Que sin merecer me diste Señor Dile Señor ¿Quién es como tú? ¿Quién es como tú? Amor, nada se compara a ti, con tu gran amor y misericordia, precioso amor, has derramado en mí, que sin merecer me diste el Señor, y en mi tribulación no te apartaste, tu gracia y amor me bastó, y dile, incomparable, así es tu perdón, inagotable, así es tu amor, alto refugio, mi fuerza eres tú, mi esperanza, mi confianza está en ti, Señor Jesús. Así es, que verdaderamente nuestra esperanza y nuestra confianza estén en el Señor, hermana. No solamente cantes, sino pon atención a lo que tú estás cantando, y que sea algo, un clamor de tu corazón al Señor. Amor, nada se compara a ti, con tu gran amor y misericordia, y misericordia, precioso amor, has derramado en mí, que sin merecer me diste el Señor. Amor, nada se compara a ti, con tu gran amor y misericordia, Precioso amor, has derramado en mí, que sin merecer me diste el Señor. Amor, nada se compara a ti, con tu gran amor y misericordia, y en mi tribulación no te apartaste, Dile, tu gracia y tu amor me bastó, Señor. Amor, incomparable, así es tu perdón, inagotable, así es tu amor. Alto refugio, mi fuerza eres tú Mi esperanza, mi confianza está en mí Incomparable, así es tu perdón Inagotable, así es tu amor Alto refugio, mi fuerza eres tú Mi esperanza, mi confianza está en ti Señor Jesús Amén, Señor, eres incomparable, Señor Padre, tu poder es incomparable, Señor Tu amor es inagotable, Señor, en nuestras vidas, Padre Gracias, Señor, gracias por ese amor tan grande, Padre Alabado eres, Señor, bendito es tu nombre, Señor Gracias, Padre Gracias, Señor, porque, Padre, tu misericordia, Señor, es nueva cada mañana, Señor Padre, porque podemos, Dios, cada día, Señor, levantarnos, Señor, abrir nuestros ojos, Padre Y alabarte, Señor, adorarte, Padre Y en esta hora, Señor, juntas como hermanas, Dios Queremos pedirte, Señor, que te apiades de nosotros cada día, Señor Que cada día tengas misericordia de nosotros, Padre En el nombre de Jesús, Señor Padre, adorarte de mí, borra mi rebelión Por tu misericordia, lava mi maldad Yo reconozco mi convicción Yo reconozco mi convicción Y he pecado contra ti, mi Señor Y la apiádate de mí Apiádate de mí Borra mi rebelión Por tu misericordia Lava mi maldad Yo reconozco mi convicción Y he pecado contra ti, mi Señor Sé Que no quieres sacrificios Yo lo sé Que no buscas holocaustos Quiero ser Contrito y humillado Nada me lastimas De mi maldad Para abrir mi boca Trae tu alabanza Publicar de nuevo Un espíritu recto Dentro de mi ser Crea en mí un corazón Agrable a ti Así es, Señor Crea en nosotros un corazón Que te agrade, Señor Un corazón que busque cada día Ser tu voluntad, Señor Afiádate de mí Borra mi rebelión Por tu misericordia Lava mi maldad Yo reconozco mi convicción Y he pecado contra ti, mi Señor Y he pecado contra ti, mi Señor Apiádate de mí Borra mi rebelión Por tu misericordia Lava mi maldad Yo reconozco mi convicción Y he pecado contra ti, mi Señor Y he pecado contra ti, mi Señor Para abrir mi boca Para abrir mi boca Y tu alabanza Publicar de nuevo Renueva un espíritu recto Dentro de mi ser Crea en mí un corazón Agradable a ti Agradable a ti Dile una vez más Dile una vez más Lávame Lávame más y más De mi maldad Para abrir mi boca Y tu alabanza Publicar Renueva un espíritu recto Dentro de mi ser Crea en mí un corazón Agradable a ti Agradable Agradable a ti Así es, Señor Así es, Padre Queremos agradarte cada día, Señor Queremos tener un corazón Agradable, Señor Un corazón recto, Padre Delante de ti, Señor En el nombre de Jesús, Padre Y que nuestra boca, Señor Se abra cada día, Señor Solo para adorarte Y alabarte a ti, Señor Padre, que de nuestra boca, Señor Pueda salir solamente Una adoración constante, Señor Para ti, Padre En el nombre de Jesús, Señor Gracias, Padre Gracias, Señor Y en esta hora, Señor Queremos disponer nuestro corazón Para adorarte, Señor Disponemos nuestro corazón, Señor Para, Padre Pedirte, Señor Pedirte, Señor Que tú nos fortalezcas, Señor Padre, queremos pedirte Que tú seas, Señor Nuestra fortaleza En estos días de angustia, Señor Que tú seas nuestra fortaleza, Padre En tiempos de tripulación, Señor En tiempos de dificultad, Señor Que tú estés con nosotros Cada día, Señor Y que podamos, Señor Cada día, Padre Cantar de tu poder, Señor Cantar de tu amor, Señor En el nombre de Jesús, Padre Portaleza mía A ti canto alabanzas Tú eres mi refugio Eres mi Dios Mi Dios que me demuestra Su amor inagotable Tú eres quien sustenta Mi alma, oh Dios Dile, fortaleza mía Fortaleza mía A ti canto alabanzas Tú eres mi refugio Eres mi Dios Mi Dios que me demuestra Su amor inagotable Tú eres quien sustenta Mi alma, oh Dios En cuanto a mí Yo cantaré Dile al Señor En cuanto a mí En cuanto a mí Yo cantaré Alza tus manos Y dile al Señor Cantaré De tu poder Cada mañana Cantaré 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 De tu amor Inagotable Inagotable Cantaré Así es, Señor Así es, Padre Cada mañana, Señor Cada mañana Vemos tu amor, Señor En nuestras vidas, Señor Gracias, Padre Porque cada mañana, Señor Podemos ver, Señor Ese poder, Señor Que has, Padre Derramado en nuestras vidas, Señor Gracias, Dios Porque tu misericordia, Señor Nos tiene en este día Aquí, Padre En pie, Dios Bendito eres, Señor Fortaleza mía A ti canto alabanzas Tú eres mi refugio Eres mi Dios Mi Dios Mi Dios que me demuestra Su amor inagotable Tú eres quien sustenta Mi alma, oh Dios Fortaleza mía Fortaleza mía A ti canto alabanzas Tú eres mi refugio Eres mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios que me demuestra Su amor inagotable Tú eres quien sustenta Mi alma, oh Dios En cuanto a mí Yo cantaré En cuanto a mí Yo cantaré 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 De tu poder Cada mañana Cantaré 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 De tu amor Inagotable Cantaré Cantaré De tu poder De tu poder Cantaré de tu poder cada mañana cantaré de tu amor inagotable una vez más y le enseño cantaré de tu poder cada mañana cantaré de tu amor inagotable cantaré cantaré si es padre queremos adorarte en esta hora hermana levanta tu voz no te quedes callada adora al señor no esperes a que se te dirija en la adoración no esperes a que se te dirija en un canto tú levanta tu voz a Dios y dile lo que hay en tu corazón agradecele por todo lo que él ha hecho en tu vida agradecele por por tanto amor por tanta misericordia porque no lo merecemos pero estamos aquí hermana porque él nos ha mantenido en pie hasta este día adora adora al señor canta al señor con amable es tu morada oh Dios Dios de los ejércitos Dios de los ejércitos Dios de los ejércitos Dios de los ejércitos Mi alma en él está cerca de ti mi corazón te quiere servir Dichoso aquel que en tu casa está Siempre te bendecirá Bienaventurado aquel Que en ti está su fuerza En cuyo corazón está Todos tus caminos El valle de fría las pasará Más tú lo sostendrás Amén hermana Este canto dice que Es dichoso el que está en su casa Así que nosotras debemos de sentirnos dichosas De poder estar aquí Somos bienaventurados Porque en nosotros está su fuerza Y en este día hermana Es un buen momento Para que tú puedas cantarle al Señor Para que puedas adorarle Y puedas agradecerle Por esa bendición De poder estar aquí Hay muchas hermanas que quisieran estar aquí Y no pueden Pero tú que estás aquí Adora al Señor Entrégale tu corazón Cuán amable es tu morada Dios Dios de los ejércitos Dios de los ejércitos Mi alma en él está cerca de ti Mi corazón te quiere servir Cuán amable es tu morada Cuán amable es tu morada Dios de los ejércitos Dichoso aquel que en tu casa está Siempre te bendecirá Bienaventurando aquel Que en ti está su fuerza En cuyo corazón está Todos tus caminos El valle de tineblas pasará Más tú los sostendrás Bienaventurando aquel En ti está su fuerza En cuyo corazón está Todos tus caminos El valle de tineblas pasará Más tú los sostendrás Bienaventurando aquel En ti está su fuerza En cuyo corazón está Todos tus caminos El valle de tineblas pasará Más tú los sostendrás Así es Así es Padre Gracias Padre Porque aún a través de Estos caminos tan peligrosos Que andamos Señor Por estas Padre pruebas Que estamos pasando Señor Tú nos sostienes Padre Porque tu palabra es fiel Señor Porque tu palabra Señor La cumples cada día En nuestras vidas Señor Y lo que tú nos has prometido Señor Lo cumples Padre Gracias Señor Porque Padre Podemos confiar En que tú no nos dejas Padre En que tú Padre Nos estás tomando De la mano día a día Señor Hermana Si tú en algún momento Te has sentido sola En esta hora El Señor te dice Que no es así Que Él ha estado contigo Todo el tiempo Que Él está contigo Él no te va a dejar Ni un momento Hermana No debes de tener temor A lo que está sucediendo No debes de tener temor Por lo que venga Porque Dios está con nosotros Cada día Porque Dios nos guarda De todas las cosas Que pueden pasar En el mundo Eres su hijo Hermana Eres su hija Y Él tiene cuidado De ti Gracias Padre Gracias Señor Porque cada día Nos muestras Tu amor Padre Gracias porque Cada día Señor Podemos sentir Señor Esa misericordia Padre Ese abrazo Señor De parte tuya Padre Te damos muchas gracias Padre En el nombre de Jesús Padre Bendito eres Señor Amén Dios Yo te invito Yo te invito a que le des Un aplauso al Señor Ahí en donde estás Y que le Puedas decir Gracias Señor Gracias por lo que haces En mi vida Padre Gracias por este momento También Gracias porque En este tiempo De alabanza Y de adoración Él se mueve ¿Verdad? Porque pudiéramos Pensar que Estamos solas A veces pudiéramos Pensar que Él nos ha dejado Pero Él siempre Está tomándonos De la mano Hermana No lo dudes No lo dudes Nunca Él siempre Te está tomando De la mano Y bueno Pues le damos Gracias a Dios Por este tiempo De alabanza Por este tiempo De adoración Pueden tomar Su lugar Hermanas Pueden tomar